No puedo, tranquilo, sienta por aquí, no se vete el lío, no cuida lo tuyo papi, yo cuido lo mío. Puego todo así, te quita el frío, walking in the streets, no puedo, tranquilo, sienta por aquí, no se vete el lío, no cuida lo tuyo papi, yo cuido lo mío. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡FIRE! ¡Perfecto! ¡Taking to bed! ¡FIRE! ¡Taking to bed! ¡Taking to bed! ¡FIRE! ¡Taking to bed! ¡FIRE! ¡FIRE! ¡You are the king of the hill! Round 3 Round 3 Perfect Yeah, I said it... ¡Gracias! ¡Gracias!